¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 Solangangangangayomi, te unca Pamlasananganglay, garamangangpangay Napamlasanangmamanglay Paponpayangrangangangkaydoy, nagarapong Sorome, sorotop, ulangangmangsormi, sorotop Sorome, sorotop, ulangangmangsormi, sorotop Asraydiang, akamayom, anangai porem napangba Karamangangangay, anangai porem napangba Napidang, damai, ngelak, panggoy, ceroka Napidang, damai, ngelak, panggoy, ceroka Seron, diang, seron, ba, apa rawang, wayang Karamongat, panggoy, ngak, parang, yaang, na Selanakitum, jong, selanakla hong, ciruj, ee, ee Selanakitum, jong, selanakla hong, ciruj, ciruj, ¡Suscríbete al canal! 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 ojo 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 y 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